Parcursito Amigos Con coches de policía, creo No estoy 100% seguro Pero creo que son coches de la pasma Pero no estoy seguro ¿Cómo digo? No sé, no sé, la verdad es que no tengo ni idea de cómo es el parkour La verdad, las coches como son, ¿vale? No tengo ni idea, pero bueno, vamos a ver Vale, sí, creo que va a ser con coches de la policía Vamos a ver, o sea, vamos a ver Vamos a intentar ganarlo, obviamente Buah, qué guapo este tío morado Eh... son 42 puntos de control Ya tocaba un parcursito así, normalito Sin vehículos raros, tío Así que vamos allá Ay, 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 ay Bueno, espérate Que de repente mi Hammer se cabrá conmigo Conmigo por haberlo vendido Era idéntico, eh, negro tío, con la llanta cromada Era igual Cuidadito Vale Re bufito este hombre por aquí Chavales, ¿qué ganas? Tengo el presentimiento de que este parkour lo vamos a ganar No solamente ganarlo, sino ganarlo de paliza Me siento muy motivado, tío, en este parkour, la verdad Me siento motivadísimo, tío Pero motivadísimo Vamos, 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 vamos Bueno, el rebufo que no sirve para nada Llevo media hora pillando el rebufo Hombre, menos mal Otro Hammer Mi Hammer, tío No, la verdad es que no lo he hecho nada de menos, tío A ver, se nos pongo feo, ¿no? Pobrecito mi Hammer, pero Es que Ya casi que no lo cogía, ¿sabes? Y incluso vivía con el miedo diciendo O sea, tío, verás tú que se le vaya alguna pieza importante No va a haber pieza para arreglarlo Y se me va a quedar el coche ahí muerto, ¿sabes? Entonces, así como fue un peso de encima A quitármelo de en medio, la verdad Estoy feliz de haberlo vendido, la verdad Vámonos Vámonos Vale 17.42 Yo aquí no sé dónde está el parkour, la verdad O sea, se lo han llevado o lo han robado O algo, no sé Where is the parkourcito, bro? Where is Vamos 19.42 Tranquilote, amigo Tranquilote Cuidado Vale 21.42 Vale, el parkour está ahí No sé por qué han puesto tantos puntos aquí por la playa La verdad No entiendo, amigos Cuando ahora mismo no es época de ir a la playa, amigos No es... Y yo, y yo, y yo Aunque bueno, con el calor que hace Qué mal rollo, tío, que haya Que haga tanto calor en febrero, tío Pero bueno Ya estamos en marzo, ¿no? Pero bueno O sea, en marzo ya, tío Ya me tengo que poner a dieta No, en serio, pero Hace como mucho calor para la época que, tío Da como un poco de mal rollo Pero bueno En fin, va Que he dicho que iba a ganar de paliza Y estoy aquí en la mierda, la verdad Vamos a remontar esto y vamos a ganar, va Vámonos Vámonos Madre mía, me estoy tragando más polvo aquí Y una pelusa, tío My friend Madre mía, tío Madre mía Vale, se escapa, ¿eh? Se escapa el primero completamente, tío Esto, hombre, no pasa No entiendo por qué no pasa, tío Vale, bien Vale No voy a tirar a nadie Porque tampoco Tampoco quiero ser mal la gente Vale Vámonos El primer Vale, hay un tío que se ha escapado, ¿eh? No me jodas, bro No, no De verdad que no, ¿eh? De verdad que me daría muchísimo coraje, tío Vale, menos mal Uf Uy, si tuviera que haber reaparecido, tío Menos mal, chavales Menos mal, te lo digo muy en serio Me habría dado muchísimo coraje caerme ahí, tío Vale, vamos con el Trax Que lo vendí, tío ¿Por qué en cuanto vende un coche Hacen 20 carreras con ese coche, tío? No entiendo mi suerte de mierda, ¿eh? O sea Vaya suerte de, 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 de croquetón Ojo Vale Vale Arriba Vámonos De rapito Aquí nos intentamos colar Uf, no tengo ni idea lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Vale, menos mal, menos mal, menos mal Yo voy a tener que hacer ¡Oh, Dios! La explosión he metido Vale, por aquí, por aquí Sorry, my friend Vale, ahí está el primero, ¿eh? Vale Pues esto Hola, amigo A ver, no lo voy a empujar Pero si se queda quieto lo empujo, ¿eh? Ah, y esto requiere mucho de mi concentración Chavales, no puedo hablar Vale Vale Uf Uf Esa zona, tío Me pone un poco de los nervios, hermano Pero está controlado, chavales Está controlado Vale, vamos tercero realmente Ah, no, 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 no Hay un tío que va Madre mía, hay un tío que está en el punto ya Hay un tío que ha pillado ya el punto ¿Pero quién eres? ¿Pero quién eres? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted, compañero? Me llevo a caer aquí, te imagino Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, eh Vamos a ver, o sea, vale, entiendo, entiendo No, F en el chat Sí, ostras, el salto este era tú, eh Salto este, hay que clavarlo bien clavado, primo A ver, a ver cómo clavarlo Yo creo que en verdad, cogiendo carrilla de aquí No sé cómo vamos a hacerlo Ay, ay, vale, espérate Es que, es que, espérate Creo que hay que saltar por lo contrario Sinceramente, ¿no? Creo que hay que saltar Oh, shit Vamos a poner, salto por acá Ay, mi papá, tío Que se me escapa ¿Cómo me pasó esto, tío? No sé cómo pasármelo, eh Oh, shit Mucha gente aquí, tío, ya Sigue saltando así, saltando así Así es más fácil Así es más fácil, chavales Lo que pasa es que hay mucha gente, tío This is the problem, bebesita A ver Está hecho Lo que pasa es que necesitamos más potencia Pero hecho está, vamos Oh, shit Qué mal, hermano Vale, espérate Jope Vas imposible Vas imposible, chavales Vas imposible porque esto se está petando de peña Tío, qué asco, eh Se está petando de peña Esto va a ser cada vez más difícil, tío F en el chat, eh O lo hago ya O F en el chat, chavales Mira, 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 mira Mira esto, tío Mira esto, hermano Mira esto, hermano Ni pa' atrás, primo Ni pa' atrás Ni pa' atrás, hermano Ni pa' atrás O sea, ni pa' atrás Vamos a tener que pedir lo que pedimos en la otra carrera, tío De que pararán de hacerlo Para poder pasármelo Yo al menos voy a poder continuar, ¿sabes? Con la carrera Porque es que si no No se puede, no se puede No se puede, literalmente no se puede Literalmente no se puede, chavales Literalmente no se puede Literalmente Literalmente Ya es literal O sea, ya es literal Ya es literal Va, chavales O sea, parad de hacerlo, por favor O sea Por favor O sea, salid O sea, saliros ahí Ahí está Que se salgan ahí Lo hago Y ya que lo sigan intentando ellos O sea, me voy a poder continuar con la carrera Básicamente Siendo que es imposible, ¿sabes? A ver, a ver si se quitan esta gente también A ver si lo dicen, tío Los suscriptores a los demás Ya está, ya está, ya está No, está por poquísimo, tío Es que necesito hacerlo Para poder continuar la carrera Si no, no es que Hermano, la peña no para de hacerlo, ¿eh? Fatal, fatal, fatal La peña no para de hacerlo Bueno, me la contré Pero es que, claro Me sabe mal que Haya peña intentando Y peña que no, ¿sabes? Chavales, por favor Oh, shit, tío Nah, es que ya Ya la carrera está en la mierda, chavales Ya el primero y el segundo Por favor A ver si Ahora, ahora, ahora Ya van a dejar, ¿no? Hermano, tengo una mala suerte Que me la piso, ¿eh? Es increíble, tío Es increíble, tío Te lo juro Ahora sí, ahora sí Esta sí es buena, esta sí es buena Esta sí es buena, de verdad Bueno, no me lo puedo creer Chavales, o sea A ver Dime que sí, por Dios Vale, está, sí, ya está Ya está, chavales, ahora sí Lo he hecho En plan, ya sabéis que a mí Me gusta jugar en igualdad de condiciones, ¿no? Pero en el momento en el cual Vosotros vais a ver mierda O sea, en el momento en el cual Vosotros vais a ver Diez minutos de coche chocando O sea, hasta que yo logre pasármelo Pues paso, o sea Le digo a la peña Que me dejen hacerle un momento Y ya podemos continuar con la carrera Si no es que os vais a aburrir, ¿sabes? O sea, lo hago por vosotros, básicamente En fin Quinta posición Ya, obviamente Es imposible remontarlo What? No veo el final Vale, lo veo Vale Me gustan, tío Arriba, arriba Uf, vale, menos mal Bien, chavales, bien Quinta posición El primero a tres minutos Tío, o sea Hermano ¡Ay, qué hipo! Me han traído un hipazo, ¿eh? Me han traído un hipazo de lo bueno, chavales ¿Sabéis qué comí hoy? Macarrones con carne picada Y eso da y pillo Estaba súper bueno, tío, la verdad Estaba buenísimo Vámonos Ese mi niño Ese mi niño Vale 38.42 Chavales, vamos muy bien Bueno, vamos muy bien A ver, vamos bien Pero me meto Me meto Ahí está, me meto antes de que pase él Están aquí delante Están aquí delante los primeros, chavales Están aquí delante Están aquí delante, hermanos Están aquí delante Están ahí Están ahí Son esos Son esos Pero que son estos Vale, vale ¿Y qué pasa? ¿Que no llegan? Ostras, que esto es súper Ostras, hermano Espérate Vale, si esto es complicado, ¿eh? Oh, Dios Vale, vale, vale Segunda posición, chavales Bien, bien, bien Se remonta, ¿eh? Es que esto es complicado, ¿eh? Vale, vale Pero está bien, está bien Está bien, está bien Perfecto, perfecto La primera Vale, vale, vale 40.92 Se termina El primero está aquí delante Me gana, me gana, me gana Literalmente, me gana Literalmente Oh, Dios Qué guapo, ¿no? Qué guapo esto, tío Me gana, me va a ganar Si es que tiene que estar Tiene que estar la meta ahí Tiene que estar la meta ahí, chavales F en el chat, ¿eh? Oh, me gana No Tío No Tío Levanta No Tío Me va a ganar por tres pasos Tío, yo no me lo puedo creer Oh, Dios No Yo de verdad que desgracioso Por favor Es que soy desgraciado Tío, de verdad Tendría que ir a por aquí, tío Toma por saco Oh, no, no Buenísima Buenísimo Vale, de repente He cayo perfecto, ¿eh? Bueno, chavales Pues segunda Segunda posición O terceros Al final es el segundo, ¿no? Es que no lo sé No lo sé Espérate, vamos a verlo Bueno, espérate No me funciona el botón Ahora, vale Bueno, pero está bien Me gusta la carrera El momento es en el cual Se ha petado todo Ahí no me ha gustado tanto Pero bueno, eso tampoco es culpa La carrera Eso de que éramos mucha gente Y ya está Pero bueno Segunda posición Not bad, amigos Not bad